Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión gente estamos en Adobe Obviamente no chicos, estamos en Brookhaven Y la verdad estoy sorprendido gente Es una tremenda locura este juego No sé si tenga la corona o ya la tiene O no sé, pero este juego ahorita tiene casi un millón de personas jugando O sea, tiene 800 mil La verdad es una tremenda locura gente Y pues para los que no lo conozcan chicos Es un juego bastante entretenido que estamos trayendo aquí al canal O sea, yo sé que a muchos ya les gusta Pero a los que no los han jugado nunca Pues este juego puede ser de todo Puede ser doctor, puede ser de lo que tú quieras Puede ser policía, puede ser militar Puede ser, no sé Puedes trabajar en una nieve En una de estas tiendas de nieve En un puesto de videojuegos Puedes tener tu familia Puedes tener... ¡Miren aquí hay otro niño! Anda la mamá y el niño Y todo esto la verdad está súper entretenido O sea, porque tienes la posibilidad de cambiarte como tú quieras Puedes agarrar casi todos los ítems Hay ítems, la verdad bastante curiosos Teléfonos, computadoras, de todo Puedes hacer muchos emotes Muchas animaciones Carros, casas, de todo O sea, la verdad pues Rolear es un servidor de rol Y la verdad está súper entretenido este juego Pero, pero, pero El día de hoy gente Les traigo un tutorial que los va a dejar Con la boca abierta chicos Con la boca abierta Estamos trayendo tutoriales bastante épicos Que lo encontrarás en otro canal Así que te invito a suscribirte Y suscríbete al canal Para no perderte todos los videos Que es tu like si te gustaría Que Roblox nunca borra este juego Ya saben chicos que de repente Roblox ha borrado juegos bien perrones Y porque ellos quieren Nomás ahí de repente Miran a lo que no les guste ¡Pum! Borrar Entonces, ojalá y Brookhaven Nunca lo borren Deja tu like para que nunca borren Brookhaven Deja tu like también si te gusta Brookhaven Vamos a ver cuánta gente le gusta A mí me gusta así que voy a dejar mi like Deja tu like si te gusta Brookhaven ¡Vamos! 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 A ver, todos los que les guste Brookhaven Que ya lo hayan conocido Pues dejen su like Y pues vamos a comenzar Con este tutorial chicos Primero y antes que nada Explicarles de qué va a ir este video chicos Como ya saben Aquí en Brookhaven Por ejemplo, aquí acaban de espuminar Victoria acaba de sacar un carro Ya se van con sus amigas Hay muchas cosas Por ejemplo, yo también Los carros Ya ven que hay carros Que tienen estrellita Y esto no los puedes sacar Porque, bueno Si tú eres nuevo y todo eso No lo vas a poder sacar A menos de que compres un Game Pass Para los autos Premium Aquí como pueden ver Yo como en este caso Si tengo el Game Pass Pues yo puedo sacar los autos Premium Y pasearme Y todo eso Utilizarlos Pero si tú no lo tienes Pues no puedes utilizar varias cosas O sea, hay muchas cosas O sea, hay Por ejemplo En esta ocasión Yo les traigo Como tener Estos Game Passes Completamente gratis Para que ustedes puedan Utilizar las Miren, este cabo De sacar un carro Con una ametralladora La verdad es una tremenda locura Pero, por ejemplo Hay cosas que así Tienen como este bloqueo Que si tú no tienes el Game Pass No lo puedes obtener Por ejemplo Hay un Game Pass De más velocidad De caballos De casas De todo De vehículos De pinturas Para destruir tu casa De desastres naturales Hay un montón de cosas Obviamente Todo esto para hacer un rol Todavía más chilo Y divertirte más Con tus amigos Hacer bromas Y de todo Y en esta ocasión chicos Les traigo Como tener todos estos Game Passes En lo particular chicos También quería hablar Sobre este Game Pass Que la verdad Está bastante épico Creo que es un Game Pass Bueno Para mí yo digo Que es un Game Pass nuevo El cual chicos Pues muchos no lo han de conocer Es el Game Pass De las casas De las mansiones O sea Hay un Game Pass Para tener más casas Que es este Pero hay un Game Pass Para tener ya mansiones Gente es una tremenda locura O sea Miren Todas estas casas Son las vacantes Todas estas casas Son las vacantes Miren Todas estas casas Son las que la gente tiene Pero hay esta casa chicos Que es como la casa top Que es como La que puedes desbloquear Con este Game Pass Que es la La casa más chida Que hay en el servidor Es como La casa del presidente Y pues Aquí como pueden ver Han metido ya Cuatro casas Las cuales puedes obtener Con este Game Pass Y puedes rolear Con tus amigos Por ejemplo Dicen que Hay casas que tardan Hasta cargar En diez minutos De lo grande Que están Entonces miren O sea Voy a escoger esta Esta chida también Pueden escoger cualquiera De estas Y el día de hoy chicos Les voy a traer Este tutorial Les traigo este tutorial Para que tengan Este Game Pass Que es como Para ser el más millonario De la ciudad La verdad Es una tremenda locura Pueden ver Que ya se está generando La casa La verdad Está súper genial Es la casa Como les digo De la casa más grande De la ciudad Y pues pueden ver El tamaño de la casa La verdad Es una tremenda locura Para que puedas hacer Tus fiestas Tus reuniones O incluso Pues tener una familia La verdad Aquí hay muchos Muchos que rolean De tener hijos De tener su esposa Y todo eso La verdad Está muy padre Este juego Y pues el día de hoy Se los traigo Chicos Para que ustedes Puedan tener Este Game Pass Bastante perrón Bastante premium Y pues como les digo Es una casa gigantesca Una casa enorme Y pues la verdad Si vale completamente La pena Y me van a preguntar Android Como puedo tener Esta casa Yo la quiero tener Quiero tener esta casa Pues chicos Que así En la descripción Y en los comentarios Fijado Ahí se lo voy a dejar Les voy a dejar un link Que va a decir Game Passes Aquí Ustedes simplemente Le dan click Y los va a estar Mandando directamente A esta parte Aquí en este sitio Llamado Gaming Tech En donde ustedes Chicos van a poder Encontrarte este tutorial En donde te enseña A conseguir todos los Game Pass De Brookhaven Chicos Si así como lo escuchan Y gracias a este tutorial Que se los dejaré En la descripción Ustedes van a aprender A como ustedes pueden Conseguir este Game Pass Completamente gratis Como ya saben En Roblox Hay bastantes maneras Para obtener Cosas Como ya saben Roblox es un juego Que la verdad Los desarrolladores Tratan de que tu puedas Impulsarlos a ellos mismos Que sea como un equipo Y que puedas obtener También las cosas Sin batallar tanto La verdad es que Está muy padre Y pues se los dejo En la descripción Este Game Pass A mi me ayudó A obtener este Game Pass Bastante perrón Y además Por si no fuera poco Chicos A todos los que dejen Su like En este video Les voy a regalar Voy a regalar 5 Game Pass Del que ustedes quieran En este caso Como por ejemplo Como les digo Este cuesta La verdad Vamos a ver Hay bastantes Game Pass Pueden ver Aquí están Aquí están Todos los Game Pass La verdad Están bastante perrones Hay uno de velocidad Que vale 30 Robux Ustedes pueden escoger El que ustedes quieran La verdad Están bastante chidos Y como les digo Este es un Game Pass De la finca Del estado Stages Fincas desbloqueadas La verdad Está bastante perrón Y pues Cuesta 799 Robux Voy a regalar 10 de estos Si así como lo escuchan 10 de estos Entre las personas Que dejen su like En este video Se suscriban Y que se vayan A los comentarios Y comenten su nombre De Roblox Obviamente solamente Les voy a pedir Chicos De que estén Dentro de mi grupo De Roblox Este mi grupo Es el grupo De Roblox Se llama Android Facito Followers Pueden ver Que tiene casi 5000 Robux Y pues Voy a mandarles El premio A todos los que estén Dejando su like Y se O sea Tienen que dejar su like Suscribirse al canal Comentar No sé El hashtag Participo El signo de más Y su nombre De Roblox Lo comentan Y yo simplemente Me diré comentario Por comentario Y les Empezaré a mandar Robux Recuerden que estamos Subiendo video Todos los días Para que estén pendientes Del canal Como les digo Yo simplemente Me diré los comentarios Y obviamente De estar dentro De mi grupo Gente Únanse Por ejemplo Aquí el cheto Que comentó En el video anterior Aquí comentó Y pues le vamos a mandar Bueno en este caso Vamos a mandarle 100 de Robux En el video anterior Estábamos dando 100 de Robux A las personas Que estuvieron dejando su like Y como les digo Su like Está suscrito Y todo Pues acaba de ganar Robux La verdad Está super padre Y los invito También a las personas Que vayan A el sitio Que van a tener En la descripción Y que chequen El artículo Que la verdad Está bastante perro Así que pues Nah chicos La verdad Está super genial Espero que les haya gustado Mucho este video No olviden suscribirse No olviden Que estamos trayendo Videos bastante chidos En esta ocasión Tocó este video Para que recomendarles Muchos me preguntaban Y el día de hoy Les traje este video Próximamente Se vendrán Tutoriales De Roblox Técnicos O sea Tutoriales De que muchos Me han preguntado Android Como puedo hacer Para que Mi computadora Le vaya mejor Al Roblox Subir FPS Como puedo Instalar E instalar Un optimismo Todo voy a traer Chicos En los próximos videos Solamente No les digo más Sino que se vienen Cosas bien chidas Así que Suscríbanse al canal Para que no se la pierdan Y puedan tener Todos estos Tutoriales A la mano Así que pues nada Chicos Ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Adiós